El candidato a la Alcaldía Municipal de Tuluá por el partido Cambio Radical, Martín Incapié, continúa dándole a conocer a la ciudadanía su programa de gobierno con el propósito de sustentar los motivos por los cuales quiere ser alcalde del municipio de Tuluá. Uno de los proyectos más sentidos y necesarios entre la comunidad, especialmente de extractos más bajos, es el de vivienda gratuita y subsidiada. En nuestro programa de gobierno estamos haciendo una propuesta de vivienda para las personas más necesitadas en Tuluá. Una de ellas es traer el subsidio de vivienda para trabajadores independientes, subsidio de mejoramiento de vivienda y vamos a traer el programa de vivienda gratis para los más pobres en Tuluá. Es necesario en Tuluá fortalecer el tema de vivienda ya que hay un déficit importante de ello y que hoy es una necesidad sentida en nuestra comunidad. En los últimos años la gran mayoría de municipios del departamento del Valle del Cauca accedieron a los programas de vivienda del gobierno nacional. Lastimosamente Tuluá no tuvo participación en los mismos, eso es lo que se quiere remediar. Municipios más pequeños alrededor de Tuluá accedieron a este programa nacional. Yo me comprometo efectivamente a que este programa nacional de vivienda gratis llegue a Tuluá. Voy a brindar todas las condiciones necesarias, todo el esfuerzo necesario para que esto sea una realidad. Y es allí la importancia del liderazgo que vamos a ejercer desde la administración municipal. Para desarrollar estos proyectos de vivienda es necesario planificar y gestionar pensando en lo mejor para el municipio en donde es notorio el déficit de vivienda. Lo primero que voy a hacer es precisamente habilitar nuevas tierras, es decir, hay que tener más suelo urbano, disposición de estos lotes. Es algo fundamental, organizar también desde la administración municipal la oficina de vivienda. Es necesario que esta oficina no funcione como hoy está funcionando, con una sola persona, sino que tenga todo un equipo interdisciplinario que permita trabajar de la mano con las diferentes organizaciones populares de vivienda. Es necesario que los maestros, es necesario que las madres, cabeza de familia, que los mismos desplazados, que los trabajadores independientes tengan un apoyo efectivo, un apoyo técnico, jurídico, organizativo que permita impulsar estos procesos de vivienda.